¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te muestro cómo suena el sistema de micrófonos y preamplificación que trae la Taylor 812 CE. Ya habrás visto en muchos vídeos anteriores que tengo subidos de mi Taylor 812 CE que realicé grabaciones con micrófonos condenser externos y utilicé Warm Audio, Soyuz, un montón de opciones diferentes para que escuches lo excelente que suena esta guitarra con una gran variedad de micrófonos. Pero a raíz de estos vídeos muchos me preguntaron cómo suena realmente la Taylor con el sistema de micrófonos que trae incorporado más su sistema de preamplificación. Esto te lo voy a mostrar bien en detalle y lo vas a escuchar en este vídeo. Pero antes de ir a los ejemplos de audio, recordá dejarnos un me gusta. Si todavía no te suscribiste porque veo que muchas personas que miran estos vídeos no están suscritas a nuestro canal no dudes en suscribirte y activar todas las notificaciones con la campanita así podés ver más contenido de este tipo. Lo importante que tenés que saber de esta Taylor 812 CE es que trae un doble sistema de micrófonos. Sí trae piezoeléctricos y además trae un micrófono de caja. Todo eso lo vas a escuchar ahora. Además vas a escuchar el sistema de preamplificación que incluye control de volumen que lo vamos a tener siempre clavado en el medio y dos controles de ecualización para que ajustes graves y agudos. Así que ahora sí, escuchá cómo suena grabado directo por línea la Taylor 812 CE. ¡Gracias! 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 Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita para más novedades. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!